Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello Renovó absolutamente la industria para mí de un nuevo formato y mostró que lo tradicional no es lo único que funciona Que también hay que hacer un montón de cosas nuevas y que con una buena idea, si tienes un gran formato Con varios años de trabajo, la rompes, porque Bizarrap no nació con este canal, y ya No, 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 o sea, Bizarrap ya va dando un muy buen rato Y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo empieza esta sesión ¡Cereo! Suscríbanse los que no van, sean suscritos acá Y me he hecho así ¿Qué pasa? ¿Qué? Nadie lo sabe, nadie lo sabe Bueno Bueno, empieza interesante, es más como un sad trap, se podría decir Eso suena bien sad trap, digamos que recordemos a algunos artistas que han usado como guitarras en el trap Sí De este estilo, algo así como Lil Peep Un poquito como Lil Peep, que tiene muchas guitarras medio, es como una guitarra eléctrica, ¿no? Tú pones un poquitico más de guitarras que yo No, esa guitarra es más como acústica Pero tiene una distorsión Son procesos Son procesos No es tanto distorsión, son procesos, digamos que de repente tiene algo por allá al fondo Pero como que el toque es más acústico, de pronto se siente muy procesada Porque suena un poquito como medio rancherita, pero un poquitico nomás Y si da un ambiente bastante sad trap, además que miremos que Cereo tiene una estética full sad trap Si te iba a decir, ¿no te recuerdas un poquitico como a la estética demo? La estética demo Como el pelo largo Si, el ataúd con la cruz Si Ahí digamos tiene como una anarquía, dice anarquía en el cuello Yo me atrevería a decir que el C.R.O. alcanzó a vivir parte del emo Probablemente cuando pequeño y viene siendo inspiración Si tiene nuestra edad, pues seguramente sí Y se ve que tiene mucha inspiración, de hecho el sad trap viene mucho en inspiración emo Lil Peep era un niño emo prácticamente Lil Peep, si le vivieron un niño emo Tú escuchas las canciones de Lil Peep Para mí Lil Peep es la transición perfecta entre el emo y pues como el sad trap Como que siento que él fue el pionero máximo Si, más o menos como que tú combinas el emo con el hip hop, con el trap concretamente Si, si, si Y sale el sad trap que viene siendo como un trap hecho también con muchas melodías Recordemos que Lil Peep utilizaba mucho la voz melódica Y también sigamos escuchando porque hay algo muy interesante sobre las voces que quiero decir Vamos Chimbas de flow Si Mira lo que te hablaba Las voces justamente suenan como con unos procesos bien extraños que la hacen sentir como ambiental Suena como crudo ¿no? No es el típico proceso de voz de una voz pop No Sino como que tiene un poquito más de roughness se podría decir A mi verdad es que suena más atmosférico Muy atmosférico De hecho las canciones de sad trap No tan procesado tal vez Las canciones de sad trap Yo creo que es mucho más procesado ¿sabes? Pero yo no escucho un melo de ahí en acá, como tan puesto, pero no está autotune Pero no la voz No sé si una voz perfecta Pero es que suena otro tipo de procesos No por eso Porque suena mucho más ambiental De hecho Lil Peep sonaba así Sonaba como bastante procesado Las voces sonan como si fuera un ambiente ¿me entiendes? Como una bola de sonido Por así decirlo Entonces eso se nota en serio en este momento No suena autotuneada Es un proceso totalmente diferente Que puede que la gente lo tome más limpio Pero eso es otro proceso Igual Para mi suena como más crudo Pero pues como procesado cru es raro Exacto Es lo que tocaba decir Es procesado cru Tal cual Es muy extraño porque igual Procesar para que suene así No es fácil Claro no es fácil Es toda una técnica Entonces voy Me bajo del avión Me voy para otro show Ahí no paro Fumo se que sale el sol Si ya saben quién soy Me gritan cerrón Siempre soy por el barrio Barrio G Solo por mi G's Todas las equinas están buscándome decir Eso se agrede un poquito Tico de distorsión Tres Tres Bueno Nick Algo que me tiene muy triste Si Y es que hay mucha gente viendo este video Que nos mira constantemente Que no se ha suscrito a este canal Por favor suscríbanse ya mismo Entonces gente Si les gusta lo que hacemos Si les gusta esto Quieren de verdad darnos una mano Darnos un apoyo La suscripción Lo vale todo Si suscríbanse porque nosotros Estamos reaccionando absolutamente A todo lo de Bizarrap Todos los music sessions Nos encanta lo que hacen Lo más rápido posible A ver Vamos a decir la verdad Tenemos esta reacción hecha Inmediatamente apenas salió Pero se grabó sin audio Entonces nos tocó Como volver a hacerla Volver a hacerla Ya igual nos gusta mucho eso Entonces pues bueno nada Estamos volviendo a reaccionar Volviendo a analizar un poquito la canción Está chévere porque con segundos oídos Tenemos como comentarios más frescos Si total Y como más insiders Entonces bueno gente nada De verdad no olviden suscribirse Y sigamos Continuamos con esto Y ahora me ven pasar Voy por la ciudad Quemando de esa mierda Que te hace olvidar No me puedo acostar Tanto que dar Me llamo a tu aroma Tengo que contestar Que Cuatro noches que no puedo dormir Son cuatro noches que estoy bebiendo aquí Son cuatro noches esperando por ti Nadie lo sabe Nadie lo sabe Bueno esto ya va cerrando Tengo que recalcar una cosa Y es que Últimamente se regostó muy activo Se ereó En los medios Por todo el tema de Duki Lenny Tavares ¿Qué pasó ahí? Bueno prácticamente Duki Le hizo una tirada Bueno le hizo una tirada Le tiró por historias de Instagram A Lenny Tavares Diciéndole que era un fracasado Una puya ¿no? Le tiró una puya Diciendo que era un fracasado Y no sé qué vainas Porque estaba hablando de un tema Que Pablo Londra No quería sacar con Lenny Lenny dijo como que Pablo Saquemos el tema para cultura No sé qué Y entonces Duki le hizo el reclamo Diciéndole como Oye si tú Si a ti tanto te gusta sacar música ¿Por qué no has sacado el tema Que tenemos tú Cereo y yo? Entonces nos enteramos Que Cereo está montado En un tema con Lenny Tavares Lenny Tavares respondió Pues bastante agresivo Con Duki Pero hizo el comentario De que Cereo había hecho Un gran trabajo Se había montado fuerte ¿no? Se había montado muy fuerte Con un flow impresionante Y que quería sacar el tema Con Cereo pero no con Duki Bueno Los chismes ahí De lo que sucede Cereo simplemente duro La verdad Es como vive Además que es uno de los exponentes Más grandes de la escena Tavares Argentina El legendístico en Argentina Digamos que Es un poco Under Es así Es un poquito más under Cereo la verdad gente Cereo no existe en Colombia O sea se habla muy poco de él Para serles honestos Sin embargo Sin embargo nosotros pues Como conocedores y amantes De la escena Argentina Nos encanta Cereo Total El fachero Cereo Me gusta que se quedó leyendo Como marica ¿Será que tenía algo más? Y al final fue como no Y bueno se acaba así La Visarap Music Session número 29 Por favor Comentarios Bueno rápidamente Tengo que decir que Es una sesión de Visarap Pero primero que todo Me sorprende que está en verde Como que no estoy seguro Si Visarap ya ha hecho más sesiones en verde A lo mejor si No estoy muy seguro Yo recuerdo el color azul El color azul Me acuerdo mucho el azul El azul ha estado en todas Gente si ustedes saben Si han habido más sesiones en color verde Díganos en los comentarios Siempre queremos aprender un poco más Pero sabemos que Como que parte de la marca Visarap Era que se hiciera en azul Entonces cambiar un poco el color a verde Nos parece pues bien que mal Por lo menos una cosa de la que había que hablar Diferente Y por ese lado pues es interesante Es una sesión que me gusta bastante Me parece que es un fonograma Una canción mucho más comercial Por lo menos de alguna forma No es como un rap No es un freestyle Es una canción supremamente escuchable Para mucha audiencia En especial en el cono sur Donde se escucha mucho trap En especial este sonido Como también un poco más sad Que viene bien inspirado por la parte anglo Y me gusta la verdad Me gusta como le mete ese arreo Me gusta el tema Es una canción chévere Es una canción bien sollable Como que ese arreo le mete el sentimiento Que siento que es lo más importante en esta vibra Es un tipo muy metido como en su papel Sí, bastante Genera como un poco eso que le generaba a uno el emo en su época Y siento que está bien cool Realmente lo único que me queda faltando a mí personalmente Es esa conexión entre el Visa Y ese arreo Como ese juego Que hubiera habido alguna cosa Que se ha pasado en los otros Visarap Sessions Que vuelve al Visa como un poquitico más protagonista Por ponerlo de alguna forma Pero aparte de eso Para mí es un 8-5 Está Está Bueno y además vimos que Volvió el muñequito del Visa Que está Con un brazo Jodido Después de la sesión del Aloe Bratz Se le cae un bracito Parece que ya lo arreglaron Y yo tengo que decir que bueno Que Sereo esté en el Visa Rap Music Sessions Es algo muy importante para la cultura Porque ya a la hora de que estuviera un artista A la talla de Sereo Sobre todo porque Visa Rap es gigante Sereo es gigante Y esto me parece que le abre las puertas A la posibilidad de que lleguen Otros exponentes muy importantes Me encantaría ver a Duki Alitkila, Neopistea De repente a la misma Casu Podría estar viéndola ahí Me encantaría Sería maravilloso Hasta un Londra Ahorita que está en Argentina En la cruz Sería demasiado Un saludo también para el Visa Que siempre está Viendo nuestras reacciones La vez pasada le dio like A un comentario que deje en el perfil de Lalo De Bratz Nuestro parecer a Lalo Y nada Me parece que esto le da categoría Se dan categoría mutuamente Porque Visa Rap es un Es una plataforma Un formato bastante importante Innovador Más grande de Argentina Que me parece a mí Y Cereo hace parte de los pioneros Pues de toda esta ola De los trappers argentinos Por otro lado La canción Me gusta Es una canción Creo que tú decías Es más que todo Eso Una canción Más que un freestyle Más que un live sessions Es una canción hecha desde ceros Bien estructurada Que te genera cosas Me hace sentir Me hizo sentir cosas Me acuerda mucho Como a los trappers Estilo Lil Peep Como Yumex también Por ahí de ese estilo Bien satrap Y me gusta Yumex es un poco más hard Pero pues sí Es este ambiente Es ese ambiente En últimas Y me gusta mucho Lo que hace Cereo Porque además es diferente Para todo lo que están haciendo Muchos otros Y eso es lo bonito de Argentina La cantidad de diversidad De sonidos que hay dentro De un mismo género El proceso de las voces Como tú lo dijiste Es un proceso diferente Me falta un poquito El twist Que siempre le da Visa Rap Como con cosas chistosas Eso como de que Uy se me olvidó la letra O que para O que se tocan Eso me falta un poquito Más interacción también Entre Visa Rap y Cereo Porque siempre es como Hace parte de la marca De Visa Rap Y toda la vaina Pero bueno El beat también El beat es un beat Que se siente muy original Para mí Visa Rap Tiene una capacidad Impresionante De hacer beats diferentes Que se mueven en todos los géneros Pero que tienen un sello propio Y que tú los escuchas Y dices como ese beat Es hecho por Visa Entonces pues Me gusta muchísimo Y dicho todo lo anterior Para mí esto es un 9 Me gusta mucho La colaboración Tenía que pasar para la cultura Espero seguir viendo Grandes trappers Pasar por Visa Rap Music Sessions Que Cereo haya estado La categoría Visa Rap Y que pues también A Cereo la categoría Estar allí Entonces pues nada Para mí es un 9 sólido Me encanta lo que he visto Bueno gente No olviden seguir nuestro playlist De Heart Trap Donde se quedará esta canción Junto a otras canciones De un estilo similar Se las dejamos aquí En el link en la descripción Buenas visitas de Visa Rap Por ahí Entonces nada Para que vayan La sigan Que hay buena música Por ahí que les tenemos Agrupada una gran playlist de Animal Bueno No más Dejen su like O su dislike Si no les gusta Y sus comentarios Porque la opinión que importa acá Es la de ustedes No la de nosotros Así que nada Los queremos mi gente Aquí desde Colombia Yo soy Nick Mello Adiós